Hola gente, ¿cómo va? ¿todo bien? Acá tenemos, ¿se acuerdan de este sitio? Acá habían todas las plantas de acá Bueno, ¿se acuerdan de todo esto? ¿Alguna vez habían visto esto? Vamos a plantar hoy maíz ¡Vamos allá! Hola, ya está enterrado Voy a enterrarlo, este En esa maceta ¡Samita! ¿Se acuerdan del ajo embotellado? Yo he puesto más su tierra Los maíces Ay, como pincha Menos mal, ya me acostumbré a que me pinche Ay, otra vez otro se cayó Esta es la planta del tono Voy a plantar este hombre Aquí Estos otros hombres No sé dónde plantas Los voy a plantar Ok Y nos enterraré con la lampa Cual es algo de cocinando con mamá Porque mi mamá Pero mi mamá me lo dio Cuando estaba haciendo esta maceta Este otro amigo Lo voy a enterrar aquí Una mosca La vamos a eliminar Ay, se cae la cámara Esto está patrocinado por los Coca-Cola Y el Coca-Cola Que no, no está patrocinado por nada Pero igual Lo estamos haciendo de brinda A ver, esta última semilla La vamos a enterrar junto a estas plantas Ahí Enterrados Ahí están enterrados Mientras tanto Vamos a quedarnos a FK Junto A las Mentas Voy a dejar la cámara acá Vlorando Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!